Ahora otra vez vamos a ver cómo funciona el sistema de actualización automática y después veremos un poco cómo funciona la descarga de la página web TOSEC y cómo nuestro script coloca los juegos que ya está descargado en su sitio. Para encontrar la actualización estamos aquí a la izquierda, Time Machine, entro con la A, en este ejemplo estoy usando la V3, bajo esta y en este menú podemos usar la palanca y la A para moverse, arriba a la izquierda veis que estamos todavía con la versión 3.5, esta máquina está conectada a internet por eso tiene lo de current IP, así que estoy listo, bajo aquí a comprobar actualizaciones, ok, ahora está descargando el paquete donde la actualización y aquí nos enseña para y nos enseña el contenido de actualización, qué novedades trae. Ahí lo vemos, RetroWorks, Commodore Plus, Sputnik World, que hacen software Homebrew, pues nos han permitido agregar su colección a nuestro software, también todos los muchos software mencionado en la enciclopedia Homebrew volumen 2 para sus sistemas y un nuevo juego de los chicos de 4 MHz, el tesoro de Cuauhtémoc. Después, pequeños detalles, por ejemplo, hemos quitado el filtro de Scanline en la NeoGeo, que a mucha gente no le gustaba. Esto sí es importante, en el MAME hemos desactivado que el botón L abrís el menú, no lo usamos tan a menudo y era un en gorro si algún juego necesitaba usar esa tecla. Siempre os queda pulsar F1 o el menú de pausa en la V3. La emuladora de SEGA Mega Drive y Genesis SEGA me dan modo 6 botones, eso hace que podamos usar eso, todos los botones, no estemos limitados a 3 como los primeros mandos que había de esta consola. En el menú de AMPST hemos subido el brillo al máximo, si no queda muy apagado los colores, y nada, hemos corregido algunos strips, pequeños detalles. Voy a darle OK, va a copiar pues casi los 200 juegos que hemos agregado a sus carpetas y se va a reiniciar automáticamente. Vamos a esperar a que se reinicie, y ya estamos de vuelta. Bueno, como os comentaba, a estos dos MAME les hemos quitado eso de botón L, el NeoGeo, el filtro. Aquí en Amstrad veréis unos cuantos juegos nuevos, incluido este de 4 MHz, y aquí abajo ya sin ficha, bastantes más. Para muchos sistemas, incluido Amiga, hay juegos agregados que podéis ir descubriendo. Si ahora volviésemos al menú de actualización, vamos a ver que ahora nos dirá que estamos con la versión 3.51. Por ahora, a día de hoy, no habría más actualizaciones posteriores. Seguirnos en Twitter o Facebook para mantenernos al día. Salgo de aquí. Y vamos aquí arriba a la opción que os mencionaba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si damos aquí a Tosex, vamos a abrir un navegador. Así que necesitamos tecla de ratón e internet, por supuesto. Recordad que esto que lleva dentro de la consola es una Raspberry y puede tardar un poquitín en encargar páginas o gráficos, pero bueno, ahora mismo está en tiempo real y no es, no es tanta a la espera. Lo que nos va a enseñar es todos los sistemas de los que tienen datos. Esta página web, ya la habíamos mencionado, que se llama Archive.org. Es una organización sin ánimo de lucro. Como ves, no hay publicidad, no hay malware, no hay captchas. Esto es clicar y descargar. Voy a enseñar... Vamos a hacer con Amstrad descargar un par de juegos, pero quiero enseñaros primero si quise descargar alguna ROM desde Megadrive. Este sistema no nos serviría con este, porque necesitamos ver la lista con los juegos sueltos. En cambio, este solo nos da la opción de descargar el paquete completo. Ahora sí, en cambio, si vamos a Amstrad... Veréis la diferencia. Sigo poniendo descargarme todo el paquete, pero me permite ver el listado de los 5500 discos que tiene. Vamos a enseñar. Aquí hay de todo, hay aplicaciones, demos, juegos... Ves que arriba a la izquierda está todavía cargando el listado. Es bastante, bastante grande. Esto son todas aplicaciones. Demos, y lo que casi todos os interesará, juegos. Si me ocurre, vamos a ver lo que hay. Como veis, hay un montón de juegos. Voy a darle en mi teclado control F para abrir la búsqueda. Y vamos a ver qué encontramos de la bética casa dinámica española. Bien, aquí tenemos varios resultados. 75 resultados. Por, tres versiones distintas, por lo visto. Army moves. Vamos a pinchar en este. Descarga automáticamente y queda en la carpeta de descargas, así que aquí no tenemos que tocar nada. Y este mismo también. Vale, tenemos un par de juegos. Ahora al cerrar, nuestro script va a buscar qué ROMs se han descargado en la carpeta de descargas. Lo compara con la base de datos que tenemos de TOSEC. Y así averigua a quién corresponde, a qué sistema hay que moverlo. Ahí lo está haciendo. Y listo. Hay que hacer, esto ya pasó también cuando metemos juegos, tenemos que o bien reiniciar la consola entera, o simplemente en la emulación estadio. Entonces, para que recargue el listado de juegos. Voy a darle. Y una vez reiniciado, si ahora vuelvo a los listados de Amstrad. Que arriba estos tres son los que tengo con la ficha, pero por aquí abajo, aquí está. Tengo army moves y el aspar. Si lanzo, como veis, no tiene ficha. Si lanzo el juego, vemos qué pinta tiene. La ficha podríamos agarrarla nosotros a mano, o intentarse un escapeo. Aquí veis lo que os decía del brillo del Amstrad. Lo hemos subido bastante. Pide uno o dos en el teclado. Irá a disfrutar. Nos vemos en el siguiente tutorial.